Hola, ¿cómo les va? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Estamos iniciando año, no sé cómo les fue en diciembre, espero que por lo menos si tuvieron algún pecadito ahí con la comida o disminuyeron la actividad física, pues por lo menos no lleguemos a enero a iniciar nuevamente todo lo que va a ser el año o toda la puestita, como le dice uno. Sin muchos kilos de más, pero en caso de que hayamos aumentado uno o dos kilitos, vamos a hablar hoy un poquito acerca de cómo vamos a perder peso, pero de manera saludable, ya que si buscamos en internet dietas o recomendaciones o pequeños tips, podemos encontrar muchísimas recomendaciones, muchísimas cosas y las páginas de internet dicen y dicen cosas, que tómente de esto, que haga esto, que deje de comer aquí, que deje de comer allá. Pero, ¿qué de todo eso es real o qué de todo eso es efectivo? Bueno, vamos a hablar de esta semana y la próxima semana, vamos a hablar de algunos tips o recomendaciones para evitar hacer cosas que no son tan saludables como el objetivo de perder peso y que a la larga eso no va a ser una herramienta o una forma adecuada de hacerlo. Así que la primera recomendación o el primer tema que vamos a hablar, ¿dejar de cenar es efectivo o no es efectivo? Definitivamente no es efectivo, ya que más bien por el cuerpo en muchas horas de ayuno, lo que sí dice que, o sea, no está demostrado en ningún lado que cenar va a hacer que usted aumente de peso. Así que, podemos hacer una cena establecida en el tiempo de comida. Lo que sí está establecido es que el excesivo o la excesiva cantidad de calorías en la noche van a ayudar a aumentar de peso, pero igual esta cantidad de calorías también ayuda a aumentar de peso en el día. Así que hay que tener cuidado con qué vamos a comer y las cantidades de lo que vamos a comer, pero por ningún motivo dejar de cenar va a ser una práctica saludable. Segunda recomendación, azúcar. ¿Cuál usar? Quitamos la azúcar blanca, usamos la morena, usamos miel, ¿qué usamos? Ok, quiero que entiendan que cualquier tipo, azúcar de mesa, azúcar morena, la miel de abeja, el sirope de maíz, todos van a contener entre 48 y 64 calorías por cucharadita. Entonces, por cucharada, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser importante no tanto el tipo, sino la cantidad que vayamos a comer de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, pues obviamente mantengámoslo en la dieta, pero en poquita cantidad. ¿Cuál grasa seleccionar? Bueno, también es importante cuáles grasas vamos a seleccionar. Las grasas hay saludables y no hay tan saludables. De esto vamos a hablar en otro programita, pero siempre tengamos cuidado o intentemos seleccionar las grasas que vienen de las nueces, de las semillas, del aguacate, de todos los tipos de aceites más saludables. Entonces, dejando de lado toda la mantequilla, la queso cremas o las grasas que vienen de muchos productos procesados. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los tips que vamos a hablar esta semana. Y la próxima semana continuamos con más recomendaciones, así que no se pierda el programa. Nos vemos.